¡No! ¡No, Simón! ¡Simón, Simón, espérate! ¡No, no! ¡No, Simón! Yo soy lo que siento, te sueño y me pierdo Y si me engaño para estar vacío en esta libertad Yo soy lo que siento, te miro y espero Dame solo un poco de paz Buscando en mi te encuentro Quiero sentir lo que hay Yo soy lo que siento, te sueño y me pierdo Yo soy lo que siento, te sueño y me pierdo Yo soy lo que siento, te sueño y me pierdo